Si usted es un alcalde interesado en formular proyectos de vivienda de interés social, pero necesita asesorarse en el proceso de formulación y estructuración de su proyecto, debe solicitar la asistencia técnica a FINDETER y tendrá el acompañamiento necesario y completamente gratuito. Y ya a FINDETER de ahí para adelante le manda un técnico y le ayuda a estructurar el proyecto desde el punto de vista jurídico, le revisamos todo el tema jurídico, le revisamos el tema ambiental para que también tenga servicios públicos, recolección de basura, tratamiento de aguas residuales, lo capacitamos también para que técnicamente la vivienda cumpla ciertos parámetros técnicos, que no se vaya a caer, que tenga los materiales adecuados, que no está en zona inundable, que no está en zona que se pueda deslizar y le ayudamos a revisar el modelo financiero. Por otro lado, si usted tiene un proyecto debidamente formulado, debe presentarlo ante la financiera para la evaluación correspondiente. Si su proyecto cumple con los requisitos técnicos, legales y financieros, FINDETER le otorgará un certificado de elegibilidad, que le permitirá al proyecto ser beneficiario de cupos para subsidios de vivienda de interés social. En este último caso, deberá presentar los siguientes documentos a FINDETER para dar inicio a la evaluación del proyecto. Original y copia del plan de vivienda. Formulario de oferta. Formulario de información de predios. Formulario de oferente, el cual no debe haber sido sancionado. Copia de las escrituras de adquisición de los terrenos. Certificados de tradición y libertad de los predios. Copia de la licencia de construcción. Plano de localización. Y planos urbanísticos, arquitectónicos y estructurales de las viviendas. De acuerdo con las exigencias de cada proyecto, los documentos pueden variar. Cuando el proyecto cumple con los requisitos ambientales, jurídicos, financieros y técnicos, se otorga la elegibilidad. Se da un certificado de elegibilidad. El alcalde con este certificado de elegibilidad lo lleva al ministerio. Y ya el ministerio, a través de fondos de vivienda, se encarga de que se tiene que constituir la fiducia. Se tiene que adelantar todos los procesos de ya la demanda. De buscar las personitas, como dice la ministra, para que sean beneficiarios de subsidio. Que son, tiene que estar en las reunidos. Tiene que estar en el censo de las reunidos para la ola invernal. Tienen también que estar en el CLOPAC, en el CLOPAC, para porque la destinación de los recursos principalmente van a estar destinados para la ola invernal y para desplazados. De esta manera, se une la oferta y la demanda de vivienda para que más colombianos puedan acceder a una casa propia. Según las cifras de FINDETER, a la fecha se han viabilizado 240 proyectos con un potencial de más de 35 mil soluciones de vivienda.